Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal y en esta ocasión voy a hacer mis votaciones de los premios Corona de Oro Para los que no lo sepan, hace dos días se abrió la página para poder realizar las votaciones a los premios Se puede escoger mejor gol, mejor parada, pero lo que más nos importa a nosotros y lo que más importa a todo el mundo Es el premio Corona de Oro que se le va a otorgar al mejor y a la mejor jugadora tanto de Kings como de Queens Y bueno, empecemos con la votación Empecemos con la primera votación del premio mejor gol de la temporada Hubieron goles muy buenos, goles espectaculares de Fran Hernández, la chilena Dani Linares El tiro libre de Iñaki Villalba, el golazo de Tom Diaguará, el de Oriol Guada, Carlos Corvo también tiene un golazo El gol mítico de Dorky en el Camp Nou Que de verdad hay muchos goles que son buenísimos El último gol de Alberto Bueno con Ultimate Móstoles que fue un control muy bueno orientado con autopase Y definió muy bien para marcar ese gol De verdad que hay muchos goles buenísimos, muchos goles buenísimos en la Queens también hubieron goles desde lejos Creo que lo que más hubo en la Queens fueron goles desde larga distancia que fueron excelentes Pero si tengo que quedarme con uno Y quiero explicar el porqué Me quedo con el gol de Gabriel Cicero Este golazo que significó Que significó muchísimo para el Rayo de Barcelona Ya que lo llevó por primera vez a unos play-offs Es que es un gol muy bueno porque es un tiro libre que lo clava el ángulo a un porterazo que como es Dani Pérez Y que fue un gol de oro que significó la clasificación del Rayo de Barcelona por primera vez a unos play-offs Entonces por eso es que yo le doy este valor, le doy este valor al mejor gol Por lo que significó más que todo Y ahora vamos con el premio de la mejor parada Aquí me sabe mal porque creo que no incluyeron Bueno me parece que no incluyeron muchas paradas buenísimas Yo recuerdo paradas de Nuria De Nuria la jugadora, la portera de Pío Que en una tanda de penales que le hizo a Clara Carmona Un penal que le paró a Clara Carmona con el pie Que significó mucho En esa tanda de penales creo que Nuria paró otras más Y significó la clasificación de Pío Si debo escoger una escojo esta parada de Isabel Asensio Me parece una de las mejores paradas que han tenido las porteras en la Queen Y bueno aquí esta parada de ir hasta allá al ángulo y sacarla Tiene mucho mérito Me parece de las mejores paradas y por eso escoge esta parada de Isabel Asensio Ahora vamos con el equipo ideal del femenino El mejor 7 de todas las competiciones El mejor 7 de la Queen's League Y para mí en portería tienen que ir a Ariadna Saez Ari Saez ha sido una portera muy regular en todas las competiciones Con Aniquiladora ganó la Queen's Cup Creo que tienes que estar aquí porque ha sido la más regular Hay otras porteras que han tenido bajones Han tenido errores bastante garrafales Han bajado el nivel Pero Ariadna Saez siempre se ha mantenido ahí Por eso es que la colocó como el mejor portera de la Queen's League Porque contando todas las competiciones Es una portera que siempre ha cumplido Así que por eso se merece este reconocimiento a mejor portera de la competición En las defensas aquí me sabe mal por cómo lo hicieron Porque filtraron a las jugadoras que se inscribieron como defensa O que han participado en los torneos como defensa Y lo han mantenido así Entonces como Berta Velasco llegó como defensa La ponen como defensa Y en realidad no Berta Velasco juega creo que de en medio o delantera Juega en la parte ofensiva de Pío Y tuvo un primer split extraordinario Prácticamente llevó a Pío junto a Mario y otra jugadora Nubia Llevó a Pío a ganar una Queen's League que lleva mucho mérito Berta Velasco fue muy decisiva en los tramos finales Dándole ese gol contra Porcina Dándole ese gol contra Porcina que la llevó a la final Y para que después ganara en la Queen's League Entonces Berta Velasco merece estar aquí en el 7 ideal Pero no como defensa Sino como mediocampista o delantera Yo la pondría como delantera Porque ella jugaba en el rol ofensivo A veces le veía muchas veces delantera Y otras veces también en el medio campo Rotaban mucho Es que en el fútbol 7 se rota mucho Y bueno vamos con la otra defensa que es Antonella Romolero No la verdad que no sé mencionar el apellido Pero la verdad que centralaza Centralaza tremenda central Tiene troncas y lo he demostrado desde el primer partido Desde que la vi en el primer partido de la Queen's League Supe que era diferencial Era una defensa diferencial Rápida con buen pase Muy rápida muy fuerte Sabe colocar el cuerpo Sabe ganar posición La verdad que me sorprendió muchísimo Desde las primeras que la vi Y ha tenido un gran nivel en todas las competiciones Entonces por eso merece este reconocimiento A mejor defensa de la Queen's League Junto a Berta Velasco En los medios Clara Carmona Clara Godmona Los que ven mi video saben que Yo he puesto muchos shorts de Clara Carmona Porque me parece La jugadora con más talento de toda la Queen's League Creo que es la jugadora con más magia En cara Buen regate Pase Gol Tiene todo Es una jugadora muy completa Junto a ella Mar Serracanta Mar Serracanta Tiene que estar aquí Porque hizo un split Un primer split Sensacional Genial De las jugadoras de draft Es la que más compite Para ganarse la Corona de Oro Y por el split que hizo Pero después de esa lesión Esa lesión de mierda Que la alejó de su nivel De su verdadero nivel Que para los que no sepan Ella se perdió Prácticamente toda la Kingdom Cup Creo que jugó el progreso El primer partido Pero ya estaba lesionada Desde la Queen's Creo que llegaron los play-offs Y en los play-offs Ya estaba lesionada Y eso lo sintió mucho pío Pero con todo lo que hizo El nivel que demostró El nivel superlativo Que demostró En el primer split Es algo que hay que tomar mucho en cuenta Es algo que hay que destacar Y por eso merece Merece este reconocimiento El primero al 7 ideal Como mejor mediocampista Y de delantera Aquí no lo pensé mucho De delantera Mappy Vila Para mí la mejor delantera De toda la Queen's League Una regularidad extraordinaria En todas las competiciones Que jugó En todas Absolutamente En todas las competiciones Destacó muchísimo con Porcina Incluyendo esa Queen's Cup De Porcina Que todo el equipo estuvo mal La verdad que todo el equipo De Porcina estuvo mal Menos ella Ella es la que más destacó En esa Queen's Cup Haciendo Si no me equivoco Siete goles Y de esa porcina de Queen's Fue la que más destacó Fue la mejor jugadora Y a su lado Alba Mellado Alba Mellado Que empezó con Aquí Willardín Que quedó máxima goleadora O quedó empatada en goles Con Claro Carmona De 15 goles En el primer split creo Y destacando En la fase Final Four La Final Four Destacó muchísimo Y de entrenadora A Flor Deluna Flor Deluna La entrenadora de Pío Me parece Que merece Este premio Este reconocimiento A la mejor entrenadora ¿Por qué? Porque llevó a ese Pío femenil A ganar una Queen's League Marcando diferencias Jugando muy bien Tuvo un invicto De más de ocho partidos Sin perder Y bueno Hay que destacar El trabajo El gran trabajo Que ha hecho Flor Deluna Con Pío Lamentablemente Tuvo que afrontar Muchas bajas Para la Queen's Cup Y ya en el segundo split Debido a la exclusividad Perdió a jugadoras Claves Como Julia Tomás Carla Utero Que siempre que entraba Marcaba diferencia Jugaba muy bien Hacía gol Perdió Varias jugadoras Por lesión Entonces Ella tuvo que afrontar Todo eso Sin embargo Pío Aunque no esté Por un buen momento Yo sé que Flor Deluna Va a estar Al mando Cuando Pío Resurja De sus cenizas Ahora vamos Con el premio Al equipo ideal masculino Aquí ya están viendo Que hay nombres Que seguro Muchos dirán Que no figura En nada aquí Que no merecen Estar aquí En el set ideal Pero bueno Quiero darme explicaciones De por qué votos A estos jugadores Y en portería Empecemos con Marbreones Aquí no hay Nada que decir No hay mucho que decir No es Marbreones El mejor Sin duda El mejor portero De la competición El mejor portero De la Kings League En la defensa Aquí es donde hay Muchos ruidos Aquí 6 ya están viendo Que está Margranero Le escojo Margranero Y le explico por qué Margranero En el primer split No destacó mucho Prócticamente No destacó mucho En el equipo Y el team Pero Desde el segundo split Hasta la última competición En la Kingdom Cup Ha sido el estandarte El mejor jugador Del 1K 1K Ha llevado jugadores 11, 12 y 13 Del segundo split Y ninguno Ha podido superar Al gran nivel De Margranero Margranero Ha sido Ya el estandarte En el 1K Es el mejor jugador Del equipo Y lo demostró En la Kingdom Cup También Lo demostró Desde el segundo split Que es un jugadorazo Una potencia Una potencia abismal Una velocidad increíble Es un jugadorazo Jugadorazo Por eso lo colocó aquí Sé que no destacó mucho En el primer split Lo vuelvo y lo repito Pero Lo que hizo del segundo split Hasta acá Hay que destacar Es de ser un excelente jugador Y el segundo defensa Nadir Rua De que llevó a la Kings Ha demostrado Lo gran defensa que él Que es Y no solo eso Va al ataque Que crea juego Hace muy buenos pases Muy buen chuteo Además de que Bueno Regatea muy bien Le ha dado victorias A aniquiladores Cuando estaba aniquiladores Le dio muy buenas victorias Con un goles importantísimo En últimos minutos Y nunca se achica Es un jugador con carácter Que en el campo Nunca se achica Y siempre está ahí Está ahí animando al equipo Llevando la batuta En los momentos más difíciles Así que Por eso Nadie Lua Que aparte de ser un gran jugador Un gran defensa También en la parte ofensiva También te aporta muchísimo Así que por eso Lo puse aquí Y en los medios Aquí es donde Me sabe mal Que no se pueda poner más medios Que no hayan puesto Un 2-3-1 O algo así pues Porque se me quedan afuera Muchos jugadores Que Si se pudieran poner Tres medios campos Yo pondría Aparte de Alberto Bueno Y Roger Carbos Que Roger Carbos Yo lo pondría Más que todo Delantero Porque el juego Bueno Hace toda la banda En realidad Pero Pondría aquí Añadiría A Joan Verdun Joan Verdun Merece 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 Estar aquí Pero no lo pongo Porque estaba Entre Bueno Alberto Bueno Y River Carbos Que para mí Tienen que estar Sí o sí Y bueno Me decante Por poner A estos dos Alberto Bueno Que Que se puede decir Alberto Bueno Es demasiado Es un jugador Extraordinario De los mejores jugadores De la Kings League Y lo demuestra siempre Siempre lo ha demostrado Y ha pasado por Empezó con 1K Fue el mejor jugador de 1K Estuvo en el Porcino Y en un Porcino Que estaba Hugo Fraile Javier Espinosa Que son cualquier Que no son cualquier jugador Que tanto Espinosa Como él Eran los mejores De ese Porcino Pero Alberto Bueno Creo que era el que más destacaba Hubo actuaciones Memorables Y ahorita En Ultimate Monster Ganaron la Kings Cup Esta Kingdom Come Lo hizo muy bien Lo hizo extraordinariamente bien Y bueno Por eso Alberto Bueno Tiene que estar aquí En este 7 Ideal Roger Carbos Roger Carbos Es un Sin duda O sea Para mí Es el mejor jugador de draft De la competición De los jugadores de draft Es el mejor Es el más regular Es el que cuando está En una buena condición física Es imposible Es muy difícil pararlo Y además que aparece En momentos En los momentos Más importantes De los equipos O sea En los momentos Más importantes Donde más los necesitan Aparece Y bueno Te marca diferencia Lo hizo ahorita Mismo en la Kingdom Cup Que marcó Bueno Y bueno La Final Four Y estuvo ahí peleando Hasta el final Luchando Y bueno Ganó ya Una liga Ganó una Kings League En el segundo split Con el Kibuya Team Siendo figura De la competición Y bueno Roger Carbos Merece estar aquí Me sabe mal Porque también Javier Pino Yo creo que también Merece un reconocimiento Pero bueno No se puede poner a todos Y si tengo que elegir Elegir a dos medios Bueno Elijo a estos dos Alberto Buenos Ni el Calvo De delanteros Aquí en los delanteros También veo Que seguro Me estarán insultando En los comentarios De por qué hace Jacobo Y me interesa aquí Jacobo Y voy a explicar El por qué Jacobo es un delantero Que te cumple Que te ha estado ahí Siempre En todo momento Tal vez no es el máximo goleador No queda como máximo goleador De la competición Pero es un goleador Que te cumple bastante En esa posición Ya ganó una Kings League Con el Barrio En el primer split Que fue uno de los mejores delanteros De la competición Solo por detrás De Edgar Álvaro Que en ese split De Edgar Álvaro Fue el mejor delantero Pero Jacobo Te cumplía Es un goleador Que siempre está ahí Porcinos perdió protagonismo Pero es porque Porcinos tiene una plantilla Te ha tenido una plantilla Muy genial Pero a pesar de que Estaba En ese de porcinos Que estaba Javi Que no salvó Fraile Y Alberto Bueno Él no se achicaba Él la cuando parecía Cuando jugaba Lo hacía muy bien Y marcaba goles Y también aportó muchísimo En el equipo Y en la Kingdom Lo más de lo mismo Aportó muchísimo Porcinos Y es un delantero Que te cumple muchísimo Y por eso Que lo coloco aquí Y merece un reconocimiento Como uno de los mejores Delanteros de la competición Y al lado A Ferran Coromina Ferran Coromina De delantero centro En esa posición Es el Para mí el mejor Porque no solo Te marca goles También Te hace jugar Hace pases Muy bueno Tiene una visión De juego Muy increíble Fue el mejor jugador De Kunisport En el primer split Fue el mejor jugador De Kunisport En el primer split Aportando muchísimos goles En ese Kunisport Que Su estilo de juego No era Tan Tan vistoso Pero bueno Ferran Coromina Siempre te cumplía Y bueno Llegó a Ultimate Móstoles Y también Lo ha hecho muy bien Creo que bajó un poco El nivel Desde que llegó A Ultimate Móstoles Pero No para de De cumplir Y de entrenador Aquí no hay mucho De que hablar Lo que El viewer Diramme Serio Diramme Es el mejor Entrenador De la De la Kingsley Agarró Aniquiladores Donde no pudo Hacer un buen draft Y igualmente Los llevó A unos playoff A una final De Kingsley Y ahora vamos A lo que estábamos esperando A lo que más nos importa A nosotros Y son los premios Corona de oro Y como ya están viendo Aquí están mis elecciones De primera posición Pongo a Mapi Vila De segunda Marta Velasco Y de tercera Clara Carmona Ya veo muchos comentarios Insultándome Diciéndome de todo Pero voy a explicar El por qué para mí Mapi Vila Merece el premio Y es que Mapi Vila Ha sido la jugadora Que siempre ha destacado En todas las competiciones Que ha estado ahí Que siempre ha jugado bien Es una jugadora Que marca diferencia Muy diferencial Ha destacado en todas En todas las competiciones Que ha jugado Y ha sido la mejor De porcina Así que por eso Es que la coloco aquí Porque en el primer split Marcó 11 goles Creo que también 4 asistencias Llegó a esa Final Four Que lamentablemente Lo perdió contra Pio Ha destacado siempre En la Queens Cup Que fue donde Porcina estuvo La peor actuación Sin embargo Mapi Vila Fue la mejor jugadora De esa porcina Marcando 7 goles Y destacando En todos los partidos Que jugó En la Kingdom Cup Es donde más destacó Donde muchos Lo quieren quitar mérito Porque dicen Que la Kingdom Cup Solo eran 20 minutos Y tal Y sin embargo A pesar de que Solo fue tiempo De 20 minutos Marcó 7 goles Y también hizo 4 asistencias Y fue la máxima goleadora Y la máxima asistente De la competición Así que no entiendo Por qué quieren quitarle mérito Solo a esa competición Se lo hizo muy bien Y bueno Fue la mejor jugadora Del torneo Marcó goles En los finales Y Berta Velasco La pongo de segundo lugar Por el primer split Que hizo El primer split Que Berta Velasco Es para enmarcar Ella junto a Marcela Canta Fueron las mejores jugadoras De ese Pio Que las llevaron A esa final Que le marcó Un gol En esa semifinal Para después Jugarla a final Contra Troncas Y bueno Quedarse con el título Y por eso es que Por ese split Que hizo Berta Velasco La pongo aquí En segunda posición Después perdió Rigol Regualeridad No es culpa de ella Fue por una lesión Que tuvo Al igual que Marcela Canta Entonces En esta parte La pongo en segunda posición Simplemente por eso Si Berta Velasco No se hubiese lesionado Y hubiese mantenido El nivel Que tenía Desde el primer split Seguramente La hubiese puesto En primer lugar Porque Es una jugadora También muy diferencial Es una jugadora Distinta Que he comparado A otras Las otras jugadoras Y ya marca diferencia Entonces Lamentablemente No puedo mantener Ese nivel Por la lesión Entonces Y por la lesión Y bueno Por eso no la coloco En primer lugar Para Carmona Aquí La pongo De tercera posición Ya por Tema de rendimiento Individual Aquí yo creo Que una de las jugadoras Que personalmente Es la que más me gusta Es una jugadora favorita De la Queen's Por como juega Ya lo mencioné Anteriormente Pero no ha podido llegar A unos finales No ha podido ganar nada Con el rayo De Barcelona En realidad Pero ella Es la mejor jugadora Del rayo Es una de las mejores jugadoras Del torneo Quedó Quedó máximo Que te aporta muchísimo En el juego colectivo Te aporta pases clave Existencia Jugadas muy claras De gol Jugadas de peligro Y por eso es que la colocó En esta posición Porque Porque viendo todo el rendimiento En todas las competiciones Merece un puesto Entre las tres mejores Del torneo Porque puede que no haya ganado Títulos con el rayo De Barcelona Pero en todas las competiciones Que jugó Fue la mejor del equipo Y se ha mantenido A un gran nivel Eso para mi Merece estar En la tercera posición Del mejor jugadora Del torneo Ahora vamos con El premio Corona de oro 2023 Y aquí para mi Rubier Carbó El señor Rubier Carbó Merece ganarse El premio Corona de oro Por todas las competiciones Que ha hecho Lo ha hecho muy bien Ha sido el mejor Fue el mejor jugador De Sainz En ese primer split Los llevó a esa Final Four En la Final Lo hizo muy bien Destacó muchísimo Después en el equipo Y el segundo split El mejor Rubier Carbó Que hemos visto Para mi Siendo un jugador Muy ofensivo Y también aportando Mucho en defensa Es el goleador Del torneo Es el goleador De la Kings League El máximo goleador De la Kings League Un jugador muy bueno Tanto en defensa Como en ataque Y bueno En ataque Tiene una gran pegada Tiene una potencia Una velocidad Y potencia Que es muy difícil Quitar el balón O difícil pararlo Entonces Es un jugador Que te aporta muchísimo Es muy raro Que bueno Que no haya puesto Algún jugador 11 o 12 Por encima de él Pero es que Arroga el carbón El jugador de draft Es el mejor El mejor jugador de draft Y bueno Para mi El mejor jugador del torneo Y de segunda posición Pongo a Alberto Bueno Y Alberto Bueno Sé que a muchos Lo pondrían de primero Y puede que Y bueno Que también tenga Mérito para Para ser el mejor jugador De la Kings League Pero Lo de Alberto Bueno Es porque Bueno También lo he hecho muy bien Desde 1K Porcino Y últimos monstoles Que pudo ganar La Kings Cup Y siempre Mantengo un nivel Muy 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 grande Pero Pero bueno Para mi Queda de segundo lugar De tercero Bajo Bueno A Christian Wong Christian Wong Hay muchos Que lo ponen de primero Y Y la única razón Y yo sé que He oído porque De estos tres Es el mío Que ha tenido Que tiene dos competiciones Que tiene dos títulos Y bueno Con el primero Con el barrio Y el segundo Con la Kings Cup Pero Lo pongo en esta posición Porque Creo que en el segundo split Yo esperaba mucho más De él Con Ultimate Monstoles Y a pesar de que Apareció con goles No fue determinante En el equipo Yo esperaba más En ese equipo Que estaba repleto De lesión Él no se lesionó Él se lesionó Gabriel Sicero Alex Macedon Tuvo varias lesiones Pero estaba él Él tenía que No sé Esperaba que se pusiera El equipo al hombro Y pudiera Hacer algo más Con lo que tenía Y creo que Que bajó Bajó el rendimiento Y es por eso Que no lo colocó Por encima De Alberto Bueno Porque Alberto Bueno Si en vez Mantenió Su buen rendimiento Al igual que Carbó Que Carbó En toda la competición Mantenió un buen nivel Así que Bueno Cristian Wolff Y Cristian Wolff Que a pesar de que Ganó la Kings Cup Y también Fue muy determinante En esa Kings Cup No lo colocó Por encima Ni de Alberto Bueno Ni de Carbó Por ese bajón Que tuvo en el segundo split Que la verdad Me decepcionó Un poco Así que Bueno Así quedan Mis posiciones Mis votaciones Rubén Carbó Del primero Alberto Bueno El segundo Y Cristian Wolff De tercer mejor jugador Y hasta aquí El video de hoy Gente Espero que les haya gustado Si es así Deja tu like Y suscríbete al canal Si no estás suscrito Y hasta es que puedes dejar Tus votaciones En los comentarios Y también puedes opinar Sobre mis votaciones Si te gustó Si no te gustó Me puedes insultar Lo que sea No importa Así que Bueno Nos vemos Un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!